No ha pasado una protesta cuando a esta Administración de la Dignidad le están realizando una nueva. En menos de nueve días ya son tres las manifestaciones. La primera, que duró ocho días, cerró la Administración Distrital. La segunda, se ejecutó por parte de los conductores de colectivos sobre la avenida Simbolibar a la altura del kilómetro 5. Y este miércoles, los educadores de la ciudad, los cuales exigen puntualidad con su sueldo, le han realizado un nuevo plantón a las afueras del Centro Administrativo Distrital. El plantón se levantó por la falta de pago oportuno por parte de la Administración hacia todo el magisterio, docentes y directivos docentes, que hoy no tenemos el salario en nuestras cuentas. Es por ello que, como sindicato SUTE, convocamos a todo el magisterio a realizar este plantón exigiendo a la Administración que se nos realice el pago oportuno, porque con ello nosotros sacamos adelante cada una de nuestras actividades económicas en nuestros hogares. nosotros, como docentes, trabajamos con AINCO, ahora entre la virtualidad, haciendo uso de nuestros equipos tecnológicos, trabajando extratiempo para atender estudiantes, padres de familia, preparar las guías, presentar superaciones y demás. Entonces, no es justo que hoy nos veamos en esta precariedad de que no se nos paguen los recursos a tiempo. Aunque es solo el mes de junio, los docentes piden cumplimiento, ya que los compromisos personales no dan espera. En el momento, se nos debe el mes de junio a todo el magisterio del distrito. Se nos debe el mes de junio y hoy ya estamos siete del mes de julio y no se ha visto reflejado en las cuentas de los docentes. Ayer recibimos un comunicado por parte de Secretaría de Educación en el cual manifestaban que ya se habían hecho las transferencias al banco donde está la cuenta maestra, que es el Banco Bancolombia. Hoy la única respuesta que buscan los educadores por parte de la Administración Distrital es que se desembolse su salario en sus respectivas cuentas bancarias independientemente de la entidad que sea.